Hoy en Descubriendo un ciberfraude, el extraño incidente de la contraseña. Proteger nuestra identidad digital es como una partida de ajedrez. Cualquier decisión en falso puede poner en jaque tu privacidad y tu seguridad financiera. ¿Cómo supieron que mi contraseña era el nombre de mi perrita Mimi Bigotes? 1, 2, 3, 4, 5 me parecía tan ridículamente buena que solo un genio la pondría. Lo bueno de reutilizar la misma contraseña es que nunca se te olvida. Lo malo es que si hackean la base de datos de una sola de tus cuentas, te fastidian por todos lados. Y lo digo por experiencia. Si hay algo más imprudente que beber este café de sospechoso gusto, es ofrecer tu información confidencial a completos desconocidos. Bueno, pues mandé mi copia de DNI a esa oferta de trabajo, falsa. Y bueno, a mí no me contrataron, pero sí contrataron tres pésamos a mi nombre en el extranjero. Alguien se está haciendo pasar por mí en mis redes sociales. No sé cuántos colegas habrán picado en su estafa piramidal, pero yo me estoy quedando sin vida social. Y es que suplantar tu identidad puede causarte mucho daño. Te lo digo yo, que acumulo ya bastantes cicatrices del pasado que solo se pueden curar con la melodía melancólica de un saxofón. Ahora mi contraseña es unicornio, en mayúsculas, carita sonriente, asterisco 76. Infalible. Perdona, ¿podemos cortar esto? Yo no diría que resolví el caso de una manera brillante. Lo único que hice es seguir el sabio consejo de nunca te fíes de una contraseña de poca monta. Mi placa y yo estamos por hoy. Pero antes, recuerda. Usa contraseñas robustas, distintas para cada cuenta y gestores de contraseñas para almacenarlas. Activa el segundo factor de autenticación en todos los servicios digitales en los que sea posible. Nunca compartas contraseñas, claves ni información personal confidencial. Y ya sabes, si quieres convertirte en un experto en ciberseguridad, sigue mis consejos en Descubriendo un ciberfraude. Gracias.